Señoras, señores, viernes, y tal y como lo hemos venido anunciando, está con nosotros Tapatía Ella, Rojinegra de Cepa, Pati Cantú con nosotros en este programa de viernes, cerrando la semana, estrenando música. Sí. ¡Qué bárbara! ¡Qué bonita niña, caray! Gracias, Jessy, te quiero. Igualmente. Oye, ¿tu mamá no te decía cuando se enojaba Patricia? No, Giovanna. ¿Giovanna? Me llamó Patricia Giovanna. O sea, cuando te enojabas, que hacías algo de niña, de chiquilla, algo grave. Sí. Bueno, me podía decir Patricia Giovanna. O sea, si era Patricia Giovanna. Sí. Sí, allá cuando veías el grito, ¡Patricia Giovanna! ¡Patricia Giovanna! Te dije que... Ajá. Sí. ¡Qué buena onda! Bien padre. La verdad es que sí. Es que lo pensé, fíjate, que venía subiendo y dije, le deben haber dicho Patricia. Sí. Pero no sabía que te llamabas Giovanna. Patricia Giovanna y, de hecho, muchos en mi familia me dicen Giovanna. Oye, dime una cosa. ¿Y nunca, nunca existió el rollo de artísticamente llamarte Giovanna Cantú? No. ¿O Gio Cantú? Me gusta, eh, Gio. No, o sea, cuando se acabó Lu, sí, sí pensé como de, pues igual me llamo Giovanna y ya, ¿sabes? Pero como que ya todo el mundo me decía... Pati. Pati la de Lu, ¿no? Que por eso luego cuando salió Pati de jeans y se llamó Pati Lu era que la gente no entendía qué onda. Pero como que, no sé, mi cabeza me dijo como qué ridícula llegar a los lugares y que tipo Jessie me diga, hola Pati, yo dime Giovanna, por favor, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, como que dije, no, entonces pues nada, le quito Lu y le sumo mi apellido y a mucha honra además y pues esto. ¿Y si tuvieras una hija le pondrías Giovanna? No, pero si tuviera un hijo le pondría Giovanna. ¿Sí, de veras? Sí. Ay, qué buena onda, para decirle Gio, ¿no? Para decirle Gio, exacto. Ah, muy bien. Oye, dime una cosa, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Hijos? Eh, 16. No, si quieres ser madre así de las de acá de... Quiero contestar cosas así. No, quiero, creo que sí, te lo había contado, o sea, siempre he tenido más como en la cabeza el tema de la adopción, pero como para más adelante. Ok, un parcito, ¿no? Un parcito. Sí, estaría bien, para de chiquillos ahí, ¿no? Equipo de fútbol completo mejor veo. Mercedes. Eso, ay. Nombres de antes, pues, para que ya se empiecen a reciclar. Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy muy bien, porque ya les puedo enseñar lo que había detrás de tantas suposiciones. Del marketing, del marketing, del marketing este de... Pero fue marketing que nos regalaron, o sea... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Leon Leiden? Cuéntanos esa noche. No sé, no, no es cierto. ¿Qué pasó? No, literal grabamos el video de la canción a las 3, así se llama a las 3, lo que estamos estrenando apenas. Este, y lo grabamos en una de las suites del Hotel W. Ok. Y literal se grabó, además, hace mucho, o sea, pero bueno, se grabó y empezamos el llamado a las 3 de la tarde, esto es real. Ajá. Y terminamos el llamado a las 3 de la mañana. ¿12 horas? Sí, tal cual. O sea, no, no, no. Y tenía que ver no con nada más que con que yo venía llegando de un show por carretera y no queríamos empezar tan temprano. Pero el rollo es que, ¿sabes por qué fue el chisme? Sí, porque subieron una foto. No, porque es que entraron juntos, o sea, venían juntos, ¿no? Bueno, pues sí. Pero es que no, o sea, los videos yo no llevo junto con alguien. O sea, vas a cenar, regresas, o sea, ¿sabes? Ah, o sea, fueron a algún lado. Sí, o sea. ¿A dónde fueron? ¿Fueron a cenar? Sí, fui a cenar. ¿Ahí en Polanco? Sushi. ¿Rico? ¿Dónde? Sí. Ay, pues ya no va a dar tanto. ¿El Tori-Tori? No. ¿El del de Misto? Riosi, Riosi, Riosi. Ya dije todo el dato. Ah, muy rico, muy cerca aquí. Muy rico el Riosi, by the way. No, muy rico. Haciéndole el comercial acá, pero sí, sí, sí. Muy cerca aquí. Muy cerca y muy cerca del W, o sea, y tal. Pero el punto es que, pues nada, subieron esa foto, esos videos, lo que sea. ¿Quién te avisó? Me avisó Pablo Chagra y no le contesté, pero no por mala. O sea, bueno, sí por mala, pero porque, o sea, te voy a explicar. Como que salió primero la nota, tal, después me manda las fotos él y como que yo me quedo pensando. Digo, a ver, este no se acuerda, ¿o qué? ¿Sabes? O sea, de que él me conoce, sabe que iba a grabar una canción con este, con León y todo. Dije, ni le voy a contestar, o sea, ni le voy a contestar y a ver qué hace, ¿sabes? Claro, claro. Y no le contesté y pues él también tiene que hacer su chamba y dio su nota. Y después yo lo dejo de seguir. O sea, fue toda una cosa así como de que yo también jugué con su mente. Y ya como a los dos, tres días ya estábamos hablando de, a ver, vente a la casa, a ver, esto es lo que pasó. Ya estábamos amigos y todo, pero la verdad no me imaginé que se iba a descontrolar así la cosa. Pero te sacaste un poco de onda. Sí me saqué de onda porque no suelo estar chismes. Y de repente fue como, eso fue, haz de cuenta, la noche de un día, lo de chagra y todo esto. Y en la mañana como que abro el ojo al siguiente día y así, 55 notas, así de todo. Y yo decía, ¿qué acaba de pasar? Entonces como que primero hablé un poco, de hecho, con León y fue como que los dos dijimos, pues, si quieren ellos pensar lo que ellos quieran. Es un poco el experimento social, bienvenidos, no lo planeamos, pero nos unimos a su plan. Y fue como, pues... ¿No dijeron nada? No dijimos nada. Dijimos, salimos en una semana, pues, aguantamos hoy. Oye, y este... Si hubieras dicho que salimos en un mes, capaz no aguantamos. Oye, ¿y en casa todo bien? Sí, todo en orden, todo bien, ahí nadie estaba sorprendido con nada, o sea... No, no, en casa, todo perfecto, todo perfecto. La verdad es que te digo, las que de repente sí estaban así sacados... O sea, mis amigos que me conocen también perfecto, todos me mandaron así de... Me estoy muriendo de la risa. Qué chistoso, qué buen... Me ponían, qué buen marketing, tú lo planeaste y yo, ¿no? Ok. Solo le di la bienvenida. Pero todo bien. Oye, y bueno, y ahora se estrenó ayer. Se estrenó ayer. Hoy está en plataformas, esto que se llama A las 3. Cuéntame de la canción, Pati. La canción la compusimos juntos. La verdad es que León y yo como que sí que tenemos muy buena química para componer y hemos estado haciendo varias canciones, pero lo increíble de esta historia es que, bueno, León Leiden es mexicano. Tal vez mucha gente lo conoció primero como de TikTok y estas cosas. Es un tipazo, ¿eh? Pero tú sabes, tú ya lo sabes. La neta, el tipo es productor, compositor, instrumentista. Impresionante. Ha cantado con un montón de gente impresionante. Es muy talentoso y es muy inteligente, es muy buena gente. Entonces, total, hicimos muy buena química para componer el primer día que nos conocimos, el primer día que nos juntamos esta canción. Entonces, cuando salimos del estudio por primera vez, habiendo hecho esta canción, dijimos, oye, creo que somos un buen team. Y la verdad es que de ahí a este entonces, pues ya, ¿no? Hemos hecho más cosas. Pero esta canción, a las 3, es como justo habla de todo lo que parecía que hablaba esa foto, ¿no? Como habla de una relación que es secreta entre dos personas. Puede ser de amor, puede ser de otra cosa, no importa. Pero es como esto que mantienes en secreto con alguien más, no porque te da vergüenza, no porque está mal, porque es divertido, porque es sexy, porque es el méteme. O sea, es como de vámonos al baño a agarrarnos a los besos y que nadie te vea, ¿sabes? O sea, llegas tú, luego yo y a las 3, pues nos vamos de la fiesta para armar nuestra propia fiesta. ¡Anda mía! ¡Qué bonita canción! Oye, ¿le escuchamos? Pues sí, va a ser una versión. Por primera vez, ¿eh? Te está tocando en vivo. Vamos a tener que poner un poquito de león ahí en la secuencia, si no. Sí, no, no. Venga, venga el arte. Va, venga, venga. No, 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 no. No llamemos la atención, llegas tú y luego yo. Y a las 3 nos vamos del party, pa' quitar la ropa del party, explorarnos como safari, que nadie sepa nada. Y a las 3 nos vamos del party, pa' quitar la ropa del party, explorarnos como safari, que nadie sepa nada. Nada sabe mejor y que se queden con la duda, mi amor. Es algo fresh. So fresh. Qué rico es verte otra vez. Desde aquella vez me quedé con ganas, verte sin que nadie más se enterara. No importa la edad, el lugar o el título, si lo nuestro es único. Hay química entre los dos, el físico, la conexión. Me gusta quitarte el frío, que despiertes a lo mío. Y a las 3 nos vamos del party, pa' quitar la ropa del party, y explorarnos como safari, que nadie sepa nada. Y a las 3 nos vamos del party, pa' quitar la ropa del party, y explorarnos como safari, que nadie sepa nada. Y a las 3 nos vamos del party, pa' quitar la ropa del party, y explorarnos como safari, que nadie sepa nada. Es lo que soy un saibu, pati cantó, 21, 22, yeah, I love you. ¡Ah, pati cantó con nosotros de estreno! Se llama A las 3. A las 3. Con el featuring de Leon Leiden. ¿Te fijaste que hice mis pasos de cabecita blanca de Chavo Ruco? Te vi, y eso me dio, me pareció que es una gran señal, porque te estaba poniendo a moverte la gran señal. No, no, ya de esas cabecitas blancas, que hacen ahí esos pasitos de morro, ya sabes, ¿no? Es cabecita blanca. Oye, ¿sabes qué? Me dio muchísimo gusto, porque estábamos platicando de una gira que queremos hacer, de la estación y todo, y no me acuerdo, salió al tema el nombre de una chica, que está ahora, no me acuerdo, no me saben decir aquí, y luego me contestaron, no, es que es de la disquera de Pati Cantú. Y yo dije, no, hombre, poco, sí. Sí, pero de mi editora más bien, ¿no? O de tu editora, no sé. Será de mi publishing. Es que te cuento... O de tu sello, ¿no tienes un sello o qué? No, es que hace, en 2021, eso es otra historia, pero en 2021 estuve como medio seis meses ahí, digamos, medio asociada con esto, que era una como agregadora, un sello, un subsello, y se habían firmado cinco artistas, y la verdad es que eventualmente, por X y Y razones de estructura, de organización, de muchas cosas, sentí que no iba a poder como cumplir lo que se supone que se tenía que cumplir, y opté por, pues ahora sí que hablar con cada uno de los cinco artistas que estaban ahí, y ofrecerles mi apoyo en todo lo que se podía, pero de otras formas. Entonces yo, lo que sí es que, por ejemplo, sí, sí que apoyé a FAS, que ya están firmadas por Universal, a Nila, que ya está firmada por Universal, este... No, no es ninguna de ellas. No es ninguna de ellas. Ha de haber sido una de las cinco. De los cinco este. No, bueno, ellos eran los que están acá, pero ahora... No, ¿verdad? No, es que no me acuerdo, no me acuerdo quién era. Bueno, pero en mi publishing, que eso sí está, también firmé, por ejemplo, co-firme con Sonia Teva, Sofía Thompson. ¿Podría ser Sofía Thompson? Puede ser ella, sí, 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 sí. Es talentosísima. Si mi publishing sí continúa. Ah, sí, es ella, es ella. Y ella es... O sea, compone para todo el mundo, acaba de estar en el emblema. Pero también canta. Y canta. Sí, 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 sí. Sí, no, ella es una gran artista. Sí, porque yo les dije de ella... Sí. O alguien dijo de ella y alguien dijo que estaba en tu compañía. Sí, en Drama Queen Publishing. Exactamente. Eso sí es verdad. Y luego tuve una comida, un amigo llevó a una chica que estaba empezando, fuimos los directores artísticos, un poco para darle consejos y su sueño era hacer un dueto contigo. ¡Ay! Sí, increíble. Y entonces yo le dije, oye, pues, Patty tiene una compañía, deberías de escribirle... Que me escriban. Yo con todo lo que es publishing, con todo lo que son compositores, les puedo ayudar. Yo no soy un sello como tal de disquera, pero claro que siempre, si los puedo invitar a mi escenario o compartirle su música o acercarlos a personajes, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Pero justo me encanta que me digas eso. ¡Qué bonito! Pues dile que esté invitada a cantar conmigo cuando quieras. Te voy a decir una cosa, ¿cómo se dice? Soy malísimo para los nombres. Pregúntenle apoyo y que me digan el nombre, pero sí, me dio muchísimo gusto porque yo lo primero que les pregunto es quién es tu ídolo, ¿no? Y me dijo Patty Cantú y me dio muchísimo gusto. Le dije, ¡Ah, mira, es amiga mía! No me creyó, pero le dije, oye, deberías, tiene un sello, yo pensé que era un sello. Sí, no, es que sí empezó ese proyecto. Deberías de hablar con ella para que te firme, ¿no? Porque su sueño era algún día estar contigo en el escenario. Ah, pero eso se puede cumplir, o sea, y grabar juntas también, yo para mí eso no tiene que ver con nada más que con que hagamos una conexión. Pero me encanta porque habla de todo el trabajo que has hecho y toda la credibilidad que has ganado que lleva ahora que las chicas que están como tú algún día empezando te vean como un quiero ser, como un ídolo. está heavy eso, la verdad es que se siente bonito y es como medio surrealista, pero al mismo tiempo me da emoción pensar y ver en hechos y no palabras que de alguna forma a lo mejor con la editora, si tú quieres, con apoyo moral, de repente o invitando a shows, cosas así, de una u otra forma o en las asociaciones en las que estoy y trabajo mucho, si se están pudiendo como crear oportunidades y como quiero rendirle honor a que alguien me pueda usar a mí de referencia o referente como algo a que eso sea algo positivo y me emociona y las puertas de mi corazón y mi escenario siempre van a estar abiertas para todas esas chicas o chicos que vean algo así en mí, yo les doy la mano feliz de la vida y yo además sigo trabajando, ¿no? Entonces quiero ser referente, pero también quiero seguir jugando con todos esos colegas que están haciendo cosas nuevas. Oye, una cosa y la, Deni Den se llama la chica que te admira muchísimo y que quería compartir el escenario. Este, sí, me pareció y está padre, la música está buena, pero yo así con mucho nombre, escríbele a Pati, ya sabes, ¿no? Asumiendo que contestan los mensajes en Instagram, ¿no? Pero, ¿cómo está en Instagram? Bueno, ahorita averiguamos. Ahorita averiguamos, sí, para que. No, es increíble y de repente, ¿sabes? ¿Y tú en qué soñabas? Cuando estabas en Lu y empezando. Así de gallo, exactamente. Uy, a muchas. Una. ¿Cómo eres conmigo? Ok, una, espérame. Ah, sí, ¿cuántos guanatos? Ya sabes, saliendo de la escuela, tic-tac en el uniforme, voy con luz. Voy a oírla de... Ajá, ajá, ¿de quién? Este, yo era súper fan de Laura Pausini. ¡Órale! Súper fan de Laura Pausini. Es así, no me lo esperaba, ¿eh? Sí, o sea, claro que también era fan de Shakira, de Julieta, de incluso todavía yo no empezaba cuando ya estaba saliendo Natalia, ¿no? O sea, como que estaban pasando cosas muy interesantes en la música, pero yo, no sé, tenía un rollo así muy emocional, muy emotivo con Laura. Con Laura Pausini. ¿Ya has hecho algo con Laura? Sí, nos conocimos, estuvimos ahí compartiendo en la voz en algún momento, este, y luego nos hicimos muy amigas. Me acuerdo que la primera persona que me escribió cuando tembló en 2019. 17. 17, perdón, 19 de septiembre de 2017, este, fue ella. ¿Ah, sí? Y de hecho, de hecho me acuerdo, me acuerdo que cuando me llegó su mensaje dije, si me está escribiendo Laura que está en Italia, esto ya es una noticia en todas partes, y dije, Dios mío, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, cantamos juntas en mi tierra, en Guadalajara, entre, ¿cuál fue la que cantamos? Tierra de Dios y María Santísima. Voy a dividirme ya entre tú y mil mares. Esa. ¿En su concierto? En su concierto, y fue tan bonito, pero me encanta. Siempre que la veo, no sé por qué, pero siempre me carga, y me carga así, me da vueltitas y me siento como como su hermana pequeña. Sí, también es verdad, soy muy pequeña, pero lo que te quiero decir es que me hace sentir mucho amor, es una mujer maravillosa. También con Sans, te viene el escenario. Sí, bueno, es que él sí se ha convertido de mis mejores amigos en el mundo. Te vi, me dio muchísimo gusto verte aquí, y luego vi que estuviste en Guadalajara también, ¿no? Sí, sí, sí. Él siempre me dice, vente a todos, y yo me voy feliz a todos, pero luego... Le escribiste ahora que subió el tuit. Sí, sí, no, bueno, y también obviamente en privado. Sí, por eso sí, claro, claro, Oye, ¿te escuchamos? Es viernesito, dedíquenos algo. Sí, ¿cuál quieres? ¿Por qué no? Venga. Sí, chupón, tranquilos. ¿Por qué no? Exacto. Maldita la que te encontré, la hora en la que te miré, entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué, ey, yo no quería y acepté, ey, por un ratito me guardé, ey, yo no soy adorable, pero es insoportable, ey, 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 insufrible el amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas como la toma de mascar en mi sentada caminar? Somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero, uh, 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 la política, la fe, ey, no congeniamos ya lo sé, ey, yo como carne roja, tú solo comes hojas y, ey, 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 insufrible el amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soportes la verdad, ¿por qué molestas si te pegas como la toma de mascar en mi sentada caminar? Somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero, uh, 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 insufrible el amor, ¿cómo me pude enamorar? No te soportes la verdad, ¿por qué molestas y te pegas como la toma de mascar en mi sentada caminar? Somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero, yo estoy más loca cada mes, estoy insufrible y a la vez, eres tan vulnerable, tan tierno, tan desable, siempre, te amaré, te amaré, creativa de lo digital, porque naciste cuando estaba todavía como que medio llegando, todas las transiciones, ajá, ¿qué red social era? ya, ya, ¿era MySpace o High Five? no, creo que, creo que Lu, no, tú diciéndote de mi edad, ¿no? no sé, tú tampoco eres de mi edad, no, yo soy de, no, yo soy de los viniles, yo soy de, me tocó paloma mensajero, no, no, Patricia, no, no, a mí, a mí, a mí, a mí las redes sociales principales que estaban, eh, Twitter y Facebook, pero, no, o sea, Lu, no, no, real, Lu le tocó como el último, así de que, último centavo de MySpace, ajá, inmediatamente después vino Facebook y Twitter, es verdad, es verdad, pero si así, sí que me tocó, sí que me tocó cambiar de, disco, a descarga, comprada, a streaming, por ejemplo, o sea, los 99 centavos que pagabas, todo me tocó así, tric, tric, ahí como reinventándote, o sea, Lu salió en un CD, Lu salió en CD, claro, sí, y luego en iTunes, por 99 centavos la rola, exactamente, 10 dólares el álbum, that's it, o sea, al uno le tocó tipo, streaming, streaming, no, no, a mí sí me tocó, a ti ya, ese cambio, sí, sí, pero te has sabido acoplar muy bien, caray, gracias, lo has hecho de maravilla, hago el intento, soy un vampiro, sí, no, la verdad es que lo has hecho muy bien, yo te sigo en Twitter y este, estás ahí muy metida y todo, solo como dos veces me he enojado mucho, pero en general, oye, pero dime una cosa, este, no te quita luego mucho tiempo, las redes sociales, absolutamente, o sea, cuál es tu red social favorita, estoy pensando, pues creo que Instagram, Instagram, no, a ver, es que depende, o sea, Twitter me gusta porque es como, no tengo que subir foto, no tengo que, ¿sabes? O sea, puedo estar literal viendo un partido de fútbol y viviendo la vida deprimida, contenta, lo que sea, y como expresarme, y también como que luego lo conectas, pero digamos, paso más tiempo tal vez en Instagram y en TikTok. ¿Sí, de veras? Sí. ¿En Instagram? Y TikTok también más o menos. ¿Y qué ves en Instagram? Pues, muchísimas cosas de, estoy pensando que veo de perritos, no, real veo como cosas de música, cosas de perritos. hagamos un experimento. No me vas a hacer abrir ahorita a mí. No, a ver qué me sale. Yo creo que me va a salir un chisme de que salgo con Leolet. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, préstamelo. No te lo voy a prestar. No, sí te lo presto. Tengo paz, tengo paz. A ver, nomás no vayas a ver. No, no, mira, yo, yo, yo abro el mío para que veas, porque tú vas a decir, este viejo rabo verde, no, le pones aquí puro asado. Ahora póngale Leolpita. Eso. Ah, no, mira. ¿Mensajes de ayuda? Sí, 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 autoayuda. Híjole, mi pati, qué bien andas, ¿eh? Qué bárbaro. Pues. Puro mensaje de autoayuda. Mucho mensaje, comida, comida. Nunca me voy a pasar en mi vida, qué bárbaro. No manches, perritos. Y si te vas a mi, a mi TikTok, la mayoría de lo que te sale es cosas de. Mira, asados. No, pues es que nunca me has invitado a uno de tus asados. Un asadito. Y tienes, tenemos amigos en común, mis managers, y ellos sí, a mí no, y yo estoy. Sí, cara, oye, pero qué bárbaro, qué cantidad de motivación necesitas, Patricia, Giovanna. después de una semana de tanto chisme, mi teléfono dijo, o le voy a echar la mano. Pero qué tierna, porque te salió un bebé. Sí, me salen, me salen de esos que te hacen llorar, así como. Sí, no, no, me han salido unas, vienen invitados que se atreven a hacerlo y salen unas cosas que. No. Impublicables. Cosas de Fórmula 1, cosas de perritos, cosas de motivación, cosas de la realidad. ¿Aumentada? No. ¿Inteligencia artificial? De la inteligencia artificial. ¿Usas mucho la inteligencia artificial? No es que la use tanto, que sí quiero experimentar. ¿Escribirías una canción? Totalmente lo quiero hacer, o sea, no quiero solo hacer eso, pero solo ahora ya yo con mi androide, no, más bien con mi humanoide, pero, pero sí lo quiero experimentar. Es que es tan increíble, que pudieras tú programar con un buen stomp, así, tu chat GPT. Claro. O sea, ya hay otros programas. vinieron los lagos, y ellos hicieron una canción, le pidieron al chat GPT que les hiciera una letra. Es una letra que hable de tal y tal. Ah, de John Legend, entre tal canción y tal canción, la, 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 hay aplicaciones ya para todo. Y el otro día había una entrevista de un, un músico que decía, pues que decía, va a estar muy cañón, porque ahora vas a, o sea, ya los compositores no tienen que realmente jamás saber compuesto, o saber componer. Claro. Y los cantantes ya no van a tener que saber cantar, y entonces, pues, bueno, estamos al hilo de ver cómo cambia una vez más la música. Sí, pero que, que, yo creo que mientras la emoción siga en medio. Sí, también eso es verdad. Este, esto va a seguir. Y mire, la gente siga comprando un boleto para verte en un concierto. Ah, sí, compren boleto para verme en el Metropolitán el 28 de septiembre, porque inicio Nueva Gira. Anda. Después de venir, sí, ¿vas a venir? Claro, 28 de septiembre, ¿no? 28 de septiembre. Sí. Vengo de estar haciendo conciertos en provincia, obviamente, pero, y las arenas con los dos miles, ¿no? Que, pues, muchísima gente. Y a la hora de decir, vamos a armar Nueva Gira, como que me dio el tema nostálgico de, de quiero Metropolitán, como la primera vez, quiero cerquita, y a lo mejor abrimos dos o tres, ojalá así sea, ¿sabes? Pero, pero es Nueva Gira, se llama Feliz Breakup Tour, y, pues, va a estar bastante divertida. Pues ahí está, 28 de septiembre, ¿ya están los boletos a la venta? Ya están, de hecho, el, bueno, ahorita no sé en qué vaya, hoy viernes, pero el primer día de preventa, se vendió más de la mitad, entonces, ahí va, ahí va bien. Pues iremos al segundo o tercer Metropolitán. Puede ser, ay, no, no sé, no sé, no sé, vayan a todos, vayan a todos, pero que ese tipo de formato, y en ese teatro, los shows son muy especiales. y se escucha muy bien, además. Se escucha perfecto, se pueden emborrachar. Está rico, está rico, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Una rola? ¿Nos cantamos algo? Sí, nada más quería ver si podía pedirle, entonces, ingeniero. Ingeniero. Si me bajaba medio centavo, las secuencias, por favor, de mis mis. Ingeniero, bájale la secuencia, por favor, si fuera tan amable. Ya casi pierdo el oído. Sí, si fuera tan amable, por favor, que no queremos a Pati y Sorda. Si fuera tan amable. Entonces, el ingeniero, no sé si nos contestó o no. Yo creo que sí. Porque aquí no se ve, pero yo creo que sí. Entonces, adelante. Venga. ¿Está sucediendo algo? Perdón, ¿podemos volver a hacerlo? Tenía el volumen completamente abajo. Sí. I'm sorry. Y yo dije, ¿por qué toca? Ok, ya. Ah. Amor, qué conveniente situación. Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor por ti No creo en mí Y aún así pides más No me queda nada Que quieres de mí Que te dé el derecho De hacerme sufrir Guarda tus palabras Y déjame ir Y él dijo Que en un momento Y no puedo ser feliz Más que la verdad Por lo que pasa De mí Amor Si ya no hiciste otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya Conmigo Y qué hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada Que quieres de mí Que te dé el derecho De hacerme sufrir Guarda tus palabras Y déjame ir ¿Quién dijo Que una mentira Puede ser feliz Más que la verdad O no la A mí No me queda nada Que quieres de mí Déjame ir Que te dé el derecho Que te dé el derecho De hacerme sufrir Guarda tus palabras Y déjame ir ¿Quién dijo Que una mentira Puede ser feliz Más que la verdad Por lo que pasa En mí No me queda nada No me queda nada No me queda nada ¡Ah! ¡Paticaturas de viernes Estrenando música Y platicando aquí con nosotros En XFM Pati, muchas gracias Gracias a ti Te quiero mucho Ya lo sabes Igualmente De verdad que sí Y gracias Osvaldo Gracias Silce Que tocaron Conmigo Hoy contigo Oye 28 de septiembre 28 de septiembre Metropolitan Nueva gira Feliz Breakup Tour Así que ya saben Si están ¿Y hoy ya en todas Las plataformas digitales? A las 3 A las 3 Disponible en todas Las plataformas digitales Con Leon Leiden Una canción bastante divertida Y sexy Así que Una canción surgida De una polémica De un marketing Exacto Casi solo nos faltó Que llegara Primero él y luego yo Y así ya cumplíamos La letra casi Pero no Bueno Pati, gracias Te quiero Igualmente